El nuevo Abarth 124 Spyder, como un buen deportivo, muy chulo, muy juvenil, que llama la atención por donde va y sobre todo con un coche deportivo ágil y que al final, dentro de la suerte que he tenido, agradecido por poderlo llevar este mes y luego poder ser oceder al mejor compañero que demuestre este mes que ha rendido a la máxima potencia, como el coche lo demanda y así, todos muy contentos. ¡Gracias!